En primer lugar, ante los reclamos que se han dado en las manifestaciones, digamos tratando de reunir a los ciudadanos, de reunirse para dar respuestas y para buscar en ese tejido social entre todos poder encontrar soluciones a problemas de inseguridad, es que se contacta Estela planteando que ellos ya existían, ya tenían funcionamiento la Junta de Participación Ciudadana. Entonces quería mostrar al Consejo del Liberante, sobre todo a los confesales nuevos, qué es lo que habían hecho, cómo se estaba trabajando y cómo venían abordando temas. Fue interesantísimo, Roque, escucharlas, escuchar a Zulma, Castín de Colonia Puigredón, directora de Colonia Puigredón, de la escuela, a Patricia Barberi y a Estela. El proyecto que presentaron, los que vienen trabajando en función del acompañamiento a jóvenes, a adultos mayores, a todas las problemáticas que se presentan del colismo, de drogadicciones, de diferentes temáticas lo vienen haciendo. Pero, yo te digo, desde la Junta de Participación Ciudadana, que ahora es lo que se llama, ahora se conforman los consejos consultivos, los consejos de seguridad ciudadana, departamentales de seguridad ciudadana. Ese es el nombre que tendrían ahora. Pero, ¿qué pasa? Hace como dos años que no estaba funcionando en las reuniones con el intendente, en las reuniones conjuntas. Entonces, ahí hubo un quiebre o ahí hubo un descontrol en no seguir, digamos, la constancia en el tiempo de la municipalidad reunirse con este grupo de personas. Hubo un quiebre ahí, pero no sé qué pudo haber sucedido. Eso tendría que notificar el actual intendente. ¿Por qué no se siguieron reuniendo? ¿Por qué no siguieron realizando las actividades? A lo mejor puede ser que lo centralizó todo en el área social. Puede ser. No lo sé, no tengo esa respuesta. Sí, sí. O no dejaron de... ¿Ya han tenido algún problema? No, no sé. Lo que es muy interesante es que expliquen, porque los ciudadanos, la mayoría está creciendo, que no tiene tierra de nadie. Y no tiene tierra de nadie. Hay gente muy comprometida, muy comprometida, como en el caso de estas personas, en ayudar, en colaborar, en construir una sociedad mejor. Creo que nos está faltando un concepto político de un ordenamiento social. Hay cosas que es responsabilidad pura y exclusivamente de un intendente, de un equipo de trabajo de funcionarios o del Consejo Liberante. Me parece importante que eso tengamos en cuenta y empecemos a entender qué nos pasa como sociedad. ¿Sabes por qué o algo qué? Porque nos vamos a pasar de reunión en reunión y no vamos a definir nunca nada. Nunca nada. Y me parece importantísimo que eso se ponga también en la mesa. Eso se ponga también en el temario, en que la gente pueda comprender que la participación, que la que haga la gente y participar. Se compromete, pero quedan opacados por falta de presupuesto o por falta de consideración en acompañar y comprometerse en ayudar, en trabajar en conjunto. Pero vos sabés que te estaba escuchando. Es interesante lo que estás planteando, porque es como que hay fichas, pero están sueltas. Como que creo que con todo lo que nos ha pasado a partir de ahora, es cuestión de que esas fichas se aunan para trabajar en conjunto, porque eso de la Junta de Participación Ciudadana, damos fue de que estaba existiendo. Y el tema es, y la pregunta es, ¿por qué la provincia no lo tuvo en cuenta? Y hoy, con otro nombre, pero en definitiva, es la idea y el trabajo del mismo, ¿no? Exacto, pero la provincia sí lo tuvo en cuenta. Aquí en la localidad le cerraron las puertas hace dos años. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Incluso, cuando vinieron, en la semana anterior, los de seguridad de la provincia, le preguntaron al intendente, en este año, ¿cuántas veces había ido a Córdoba por tema de seguridad? Y el intendente dijo que ninguna. Claro. Entonces, si no es, si la provincia no esté presente. Los fondos, los fondos de dinero para la reparación de las camionetas y de la reparación de edificios. Ese dinero no estuvo rendido, explicaba el señor del Ministerio de Seguridad. Entonces, al no haber condiciones de cuenta, ¿qué pasa? No te vuelven a mandar dinero, porque no saben si vos lo tenés ahorrado, no saben si vos te haces los gastos que no lo necesitas. Entonces, creo, de fondo, de Roque, falta gestión. Falta entender lo que es gestionar, falta entender lo que es gobernar. ¿Cómo prosigue esto, Vero, ahora? Digo, porque hoy va a haber una marcha solicitando lo que hace ya un mes, y esto justamente se recuerda el mes del asesinato del padre Coqui, cuando hablamos de seguridad ciudadana, bueno, hoy va a haber una marcha. ¿Cómo prosigue esto? ¿Cómo aunan esfuerzo? ¿Cómo juntan las fichas media sueltas, que por lo que veo están bastante sueltas, no? Sí, Roque, pero, a ver, ha habido un comienzo. O sea, la marcha, la movilización de los ciudadanos, ha sido un llamado de atención muy importante para lo que es el poder político que gobierna. Y que, o sea, va presionando, o sea, la sociedad va presionando para que sí o sí tenga que hacer lo que deba hacer. Y en este caso, es escuchar a los ciudadanos, tratar de organizar un gabinete donde haya funcionarios que funcionen. Porque también tengo esa sensación, en lo que no se está viendo un ordenamiento social desde lo político. Ha sido muy débil eso, muy ineficiente. Creo que, pero también estamos en una situación de pandemia, también estamos en otra... O sea, tampoco quiero ser, digamos, cruel en hacer un comentario que suene que sea agresivo. No, quiero hacer un análisis de fondo de esta situación. Me parece que ha habido una mala interpretación de lo que es lo político, un desconocimiento de lo que es gobernar. Creo que tener poder es una cosa y tener autoridad política es otra. Y todo este año hemos visto que la autoridad política se ha ido perdiendo. Es como que la gente ya no cree, no cree en lo que se dice. Por eso no usan los barbijos, por eso andan con las motos a toda velocidad, por eso se hacía el desorden social. Porque, digamos, dejó de ejercer creíble quien tenía autoridad. Y es grave, ¿eh? Es grave. Pero estamos a tiempo de poder dar soluciones. Y yo creo que es posible. Porque todos los consejales tenemos la voluntad de informarnos y de poder tratar de crear algunas ordenanzas que puedan regular el funcionamiento, todas las decisiones las tienen intendente. Sí, la verdad que es interesante. Bueno, ahí apuntaba mi pregunta, ¿no? ¿Qué se puede hacer desde el consejo? Además de regular las ordenanzas que seguramente ha de haber y que por ahí no se están cumpliendo, ¿no? Pero desde el consejo, no solamente la bancada en la cual se está representando, sino también la propia bancada oficialista, porque en definitiva, cuando hablamos de seguridad ciudadana, ciudadanas somos todos, ¿no? Exacto, exacto. Mira, a lo largo del año nosotros hemos estado presentando sugerencias, presentamos la posibilidad de incluir la Comisión de la Mujer, Género y Violencia en el reglamento interno del Consejo, porque son temas que tienen que legislarse, temas que tienen que ponerse en agenda política, que tenemos que empezar a tomar conciencia de qué nos pasa como sociedad. Tal vez no te pase en el núcleo familiar, pero sí al vecino que está al lado, sí a algún alumno de la escuela o a un compañero de trabajo. Entonces no seamos tan indiferentes. Todos tenemos participación. Y mucha más responsabilidad nosotros, los funcionarios, que nos ha votado la gente para que hagamos algo, para que construyamos normativas o para que podamos organizarnos y organizar y ayudar, sobre todo aquí en Gómez, que construir una sociedad más sana. Gracias. 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 Gracias.